La lucha por el campeonato está al rojo vivo, lo que está llevando a Ferrari y a Red Bull a maximizar el rendimiento de sus coches. Por su parte, los italianos no han llevado grandes mejoras a estas primeros 5 carreras, ya que trataron de sacar el máximo potencial de su F1 75 antes de llevar las actualizaciones importantes. Sin embargo, el tope de gaso reglamentario jugó un papel muy importante en esta pelea, así que cada equipo deberá calcular cada movimiento y evitar gastar de más. Además, la escudería austriaca fue la primera a introducir nuevas mejoras aerodinámicas en el Gran Premio de Emilia Romagna, entre ellas la reducción de peso, la cual aún no es suficiente, pero hicieron dar un gran salto en potencial sobre los italianos, aunque los problemas de fiabilidad no han dejado de estar presentes. Pero todas estas actualizaciones por parte de Red Bull han llamado la atención en Maranello, especialmente de Mattia Binotto, quien declaró en una entrevista que está al tanto de las mejoras del equipo rival y estima que el coste de dichas mejoras ha sido costoso para Red Bull, por lo que asegura que han gastado más que ellos en el comienzo del campeonato. Pero los medios italianos también se han unido al barco de las difamaciones y aseguran que el equipo de las bebidas energéticas ya habría usado el 75% del presupuesto. Obviamente eso no se quedaría así y la respuesta vino de la prensa holandesa Telegraf, la cual mostró su apoyo a Red Bull calificando a de disparates lo antes mencionado, ya que contactos cercanos de dicha escudería están haciendo lo imposible para reducir gastos, como usar menores piezas de repuesto o disminuir los viajes del personal a los circuitos. Por su parte el asesor del equipo, Helmut Marco, dejó en claro que una de las prioridades para el equipo es la reducción de peso y para hacer eso cuesta dinero, pero califica de tontería las suposiciones de estar al límite de gastos y a su propio estilo volvió a poner las cosas en su lugar dejando la pelota del lado de los italianos, declarando no estar en una situación diferente a Ferrari y de paso le recordó que los accidentes que ha tenido Carlos Sainz no cree que sean para nada baratos. Y ya que estamos hablando de actualizaciones, hablemos rápidamente de las que llevarán para este fin de semana. Los italianos por su parte también aprovecharán el Gran Premio de España para instalar su primer importante paquete de mejoras. Por cierto, la semana pasada tuvieron un día de filmación y de pruebas a puerta cerrada en el circuito de Monza, donde se sospecha que aprovecharon para probar algunas actualizaciones debido a que las características del circuito pueden ayudar a obtener datos importantes. Además, de acuerdo al medio de información Motorlad.com, Red Bull también instalará un paquete de mejoras complementario a las ya instaladas en Imola. Dicho paquete sería complementado con modificaciones en el difusor, algunos retoques en el fondo plano y en los Entlex del alerón trasero para hacerlos más eficientes. Todas estas modificaciones son con un objetivo principal, tener un auto menos pesado y más aerodinámico. Por lo mientras, tomemos asiento y disfrutemos de los dimis y diretes fuera de la pista, cuya finalidad será ponerle más sabor a este campeonato. Con esto llegamos al final del video, y como es costumbre te sigo invitando a que te suscribas a nuestro canal y a nuestras redes oficiales, las cuales aparecen en pantalla. Deja en los comentarios tu opinión sobre la novela de Red Bull y Ferrari y su lucha por tener el mejor auto de la parrilla. Muchas gracias y hasta la próxima.